Otro chilino que vivió toda su vida en el extranjero, Roberto Mata, ya a principios de los años 90, enriquecía nuestro lenguaje con un neologismo mordaz. Se refería a la penetración cultural norteamericana. La llegada a los malls, los call centers, de las palmeras en todas las costaneras de Chile. Chile no hay palmera, se instalan. Los californianos, los californicanos, dijo. Y se refería a la homologación cultural. Luego de los Red Hall, Chile Paper, en el 99, lanzaron su álbum Califinicación, que tiene una canción con el mismo nombre, y que en castellano dice algo como Se entiende que Hollywood vende californicación, paga a tu cirujano muy bien para romper.